El Teatro Oficial Juan de Vera abrió oficialmente su temporada 2017. Compartimos imágenes. Usted ya lo escuchó y lo vio. El Chango Spasiuk fue el encargado de dar inicio a la temporada oficial del Teatro Vera con la presentación de un concierto en el marco de los festejos del mes de corrientes que estamos transitando. El espectáculo, muy aplaudido, ofreció una mixtura de autores del género en el que no faltaron los temas de su autoría. Recientemente llegado de Europa, donde ese embajador permanente de nuestra música se dio cita en el Coliseo Mayor de la provincia, acompañado de su banda. La oportunidad fue propicia para presentar un repaso musical de su carrera discográfica y su nuevo material, otras músicas que estamos apreciando. En su contacto con la prensa, el músico señaló, es una suerte de revancha, ya que no pude presentarme en esta edición de la fiesta del Chamamé, así que vengo con todas las ganas de estar junto a los correntinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!